Bueno amigos, buenas tardes. Habíamos anunciado la nota con la licenciada Marilina Salvia Antonelli y aquí estamos. Marilina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Juan, ¿cómo estás vos y toda tu audiencia? Y la gente que nos está mirando. Exacto. ¿Está bien abajo coordinadora del equipo de salud mental? Sí, está muy bien. Actualmente estoy coordinando el equipo de salud mental de la dirección de salud de la Municipalidad de Capitán Sarmiento. Así que está muy bien. ¿Se ha modificado el número de teléfono o no? Sí, se modificó el número de teléfono. Esto es importante aclararlo. Si bien en las redes hicimos circular el nuevo número que es el que aparece de abajo en pantalla, es importante socializarlo, digamos. Así que si alguna persona de la comunidad requiere de la asistencia, la atención o el acompañamiento, de las razones que fuesen, sobre todo asociadas a la cuestión del COVID, es importante que se comuniquen al número que aparece en pantalla, que es el 44 27 54. Bien. Yo te preguntaba el otro día en la conferencia del Comité de Crisis si sonaba mucho ese teléfono. Vos me dijiste que sí. Sí, el teléfono suena por muchas razones, pero principalmente con lo que tiene que ver con dudas y consultas relacionadas a la situación de la pandemia. Así que en realidad es importante también aclarar que la razón primera de esta línea telefónica, la razón primaria, tenía que ver con en un determinado momento cuando el aislamiento era mucho más restrictivo que actualmente y que las personas no podían acceder al espacio de la consulta de forma presencial, la razón de ser de ese teléfono tenía que ver justamente con tratar de asistir a las personas en esa situación de aislamiento. Hoy entendemos que la situación cambió, sí, la situación cambió porque ya no tenemos un aislamiento tan restrictivo como al comienzo, sino que ahora lo que están restringidas y limitadas son algunas actividades, pero el resto de la circulación, digamos, está como fluida. Entonces, hoy por hoy el teléfono tiene su razón de ser para las situaciones que están, para las personas que están en aislamiento, pero sobre todo, también el teléfono tiene su razón de ser cuando hay una situación de urgencia, ¿sí? Por suerte, aparte del teléfono, nosotros seguimos y esto era un poco lo que yo contaba el otro día en la conferencia y por eso un poquito la idea también era ampliar la información porque por ahí en la conferencia se tocan muchos temas y hay muchas cosas que interesan saber. En realidad el equipo de salud mental nunca dejó de trabajar ni de asistir a las personas de forma presencial. Siempre estuvimos atendiendo en las salas, bueno, y más a una hora, digamos. Tenemos un volumen importante de personas que asisten tanto al Centro de Atención Primaria de la Cuparcita, La Loma o San Cayetano, que es donde están también parte del equipo. Igualmente, la asistencia siempre es importante porque hay gente sobre todo mayor, uno imagina, por lo menos, es lo que yo imagino que más allá de lo que vos decías, que está todo un poco más liberado, que la gente sale un poco más, todavía, y me contaba el doctor Graciosi, que todavía hay mucha gente que se guarda en la casa y que tiene mucho miedo de salir y ahí empiezan otros problemas mentales, ¿no? Sí, sí, en realidad lo que nosotros vemos hoy por hoy es, por un lado, personas que siempre se han cuidado y que han mantenido muy a raya el aislamiento y personas que no lo han hecho desde el comienzo y ahora tal vez menos, ¿no? Entonces, lo que sí nos encontramos es que aquellas personas personas que mantienen como más a rajatabla la situación del aislamiento, esas personas necesitan, ¿sí?, tener una vía de contacto y es para ellas, sobre todo, que está pensado esta línea telefónica. Entendemos que aquella población que no pertenece al grupo de riesgo puede, ¿sí?, asistir de forma presencial a la consulta en alguno de los centros de salud. Claro. Y la consulta más típica, más común, sobre todo las primeras semanas, ¿cuál ha sido, Marilina? Y las primeras semanas, digamos, por ahí nos encontrábamos con situaciones que tenían que ver con el miedo a contraer la enfermedad y también con aquellos que ya habían contraído la enfermedad con cierta cuestión social que recaía sobre ellos. Por eso nosotros desde el equipo de salud mental trabajamos haciendo mucho hincapié en la forma de comunicar. De hecho, hemos tenido algunos encuentros en la radio donde damos cuenta de esto, de evitar de hablar de casos sospechosos, de evitar estigmatizar la enfermedad. Esta enfermedad no tiene religión, no tiene grupo social o económico, sino que es una enfermedad que nos atraviesa a todos y que nadie elige tenerla. Nadie elige tenerla, pero sí también es cierto. Yo el otro día en la conferencia me quedé con ganas en esto de poder pensar, cuando hablaban en el término de responsabilidad, que si bien no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos, ¿sí? No es culpa de nadie estar transitando este momento, no hay un culpable, pero sí es responsabilidad de todos, bueno, lo que acontezca, digamos. Yo cuestiono bastante esta lógica del individualismo, ¿no? Como yo tengo derecho a hacer lo que quiero porque vivo en un país donde puedo hacer lo que quiero. No, la verdad es que no, no podemos hacer lo que queremos. Cuando vivimos en una comunidad tenemos normas, pautas, tenemos límites y tenemos responsabilidades. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, la libertad individual en términos abstractos es una cosa. En términos prácticos es cuestionable, ¿no? Digamos, en términos prácticos es otra. Si el hacer lo que quiero pone en riesgo a la persona que tengo al lado, entonces hay algo ahí del sentido social y comunitario que está fallando. Entonces, en un contexto de pandemia, o si no estuviésemos en un contexto de pandemia, nadie puede hacer lo que quiere, ¿no? Digamos, vivir en una comunidad implica un contrato social y ese contrato implica respetar ciertas normas y pautas. Entonces, muchas veces nos encontramos en situaciones donde tenemos que explicarle a las personas que no pueden hacer lo que quieran, que uno no puede hacer lo que quiere, ¿no? Que a veces, a veces no, uno siempre está sujeto a un contrato, ¿no? Que no lo firmó en ningún lado, pero del que todos somos parte. Entonces, por eso yo pensaba en términos, nadie tiene la culpa, nadie eligió ni decidió estar en esta situación, pero es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros elegir cómo vamos a transitar este momento. Y fíjate, Juan, que lo que se hace mucho hincapié a lo largo de todos estos meses tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Tiene que ver con esto del cuidado, las medidas que son muy claras, no estamos dando mensajes confusos. Te perdimos el audio, Marilina. A ver, lo voy a chequear por otro lado. Porque no te estoy escuchando, Marilina. A ver. Y soy yo. Me gustaría un mensaje de nuestros amigos. Perdimos el audio, Marilina. Sí, me parece que la perdimos. Pero vamos a hacer señas. No te estamos escuchando, Marilina. A ver. A ver si lo podemos... ¿Tenés el audio... A ver, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Tenías el audio muteado. No te escuchamos, Juan. ¿No me escuchás a mí? Yo te estoy escuchando perfecto. Tenías el audio muteado. ¿Vos me estás escuchando? Yo te estoy escuchando. Dios. No. Se escucha mal. Una verdadera pena. A ver si lo podemos... Nosotros no podemos hacer nada. ¿Vos no me escuchás, Marilina? ¿Qué pena? Qué pena. Me gustaría algún mensaje de algún amigo. A ver si nos escucha o no. Sí. Ahora sí. Estamos en el aire por las dudas. Te digo que no cortamos nunca. A ver ahora, Marilina. Qué pena. Yo tengo todo bien acá. A ver ahora, Marilina. Escucho. No te escuchas. Escucho, Juan. Es... Qué pena. Es tu audio porque veo que el micrófono... Le voy a mandar... Vamos a hacer como hicimos la otra vez. Le voy a mandar un WhatsApp. Para seguir en contacto. Una verdadera pena. Bueno. Estamos en vivo. Con la licenciada Marilina Salvia Antonelli. Una verdadera pena que no podamos... Continuar con esta comunicación. Por ahí cortamos y volvemos en un ratito. Seguramente. A ver si nos podemos comunicar también. Voy a probar en el teléfono. Bueno. Sí. Bueno, bueno. Si cambia de teléfono... Sí, sí. Cambia. Hacelo. Que va a mandar. Cambia de teléfono, Marilina. Seguimos en el aire nosotros. Pero cambia de teléfono. A ver si podemos mejorar en el otro. Una pena porque se venía escuchando... Perfecto, ¿eh? Se venía escuchando muy bien. Pero de golpe... Se le muteó. Acá yo... Este programa me permite ver... Si ella tiene el audio... Bien o no. Y por un momento se muteó. Es decir que... No... No se pudo... Seguir escuchando. Pero... Por ahí la escuchábamos un poquito. Pero bueno, evidentemente... Hola. Ya no. No, no, no. Ahí ha cambiado el teléfono. A ver si la podemos... Estamos en vivo, ¿eh? Marilina, el teléfono... Estamos en vivo. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo, Marilina, por las dudas. Acá estoy. Seguimos al aire. Pero poder el teléfono en forma horizontal, por favor. Así te podemos ver bien. Disculpen la desprolijidad, pero bueno. Aquí estamos, ¿eh? No sé qué pasó, Juan. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No sé qué pasó. Me quedé en un momento hablando sola. Sí, sí, sí. No me acuerdo en qué parte fue ese momento. No sé qué te acordás que fue lo último que dije, pero en realidad lo que hacía hincapié era en esta cuestión de que cuestionaba mucho esta cuestión del hacer lo que quiero, ¿no? Y de la libertad individual, ¿no? Me parecía que era importante reforzar esto, que estamos en una situación de pandemia, en un contexto muy complejo y que es importante, ¿sí? Que estamos condicionados también no solo por la realidad, sino por lo que implica el cuidado de los demás, Juan. Entonces me parecía importante que en este momento, ¿no? Fortalecer algo de esto, ¿sí? Fortalecer las instancias y sobre todo las medidas preventivas. Eso era lo que estabas hablando, ¿sí? Hacías referencia que yo creo que los jóvenes, sobre todo, por ahí entienden que que las reglas son para romper en lugar de cumplir, que en realidad es para eso, ¿no? Sí, en realidad lo que nos preocupa es, a ver, que luego cuando uno señala algo de la responsabilidad, después si algo sale no tan bien, parece ser que la responsabilidad, ¿no? Empiezan a buscar responsabilidades en otros lugares. Entonces, de repente, nosotros nos encontramos muchas veces en situación de tener que pedirle a alguien, por ejemplo, por favor, que tenga la precaución de usar el tapabocas o el barbijo. Y la verdad es que no nos corresponde, o sea, no nos correspondería en términos de control, ¿no? Digamos que cada uno de nosotros debe, ¿sí? Considerar estos aspectos. Entonces, por ahí un poco lo que cuestionaba era esta sensación de pensar que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Y la verdad es que no, no tenemos ese derecho, tenemos muchos otros derechos, pero también tenemos muchas otras obligaciones. Y la verdad es que en un momento tan delicado como el que estamos transitando, es importante, ¿no? Yo sé que esto seguramente lo han escuchado, se ha escuchado muchas veces, pero, bueno, es importante repetirlo y señalarlo todas las veces que sean necesarias, ¿no? Me parece que esto es como parte fundamental de este contrato social del que hablaba, ¿no? Este contrato social implica, bueno, el respeto hacia el otro, hacia el semejante, ¿no? Porque a veces encontramos como estas dos posiciones, una que pide más mano dura, más control, y la otra posición que lo que nos dice es, cada cual ya sabe lo que tiene que hacer y entonces que lo haga. Bueno, lo cierto es que se necesitan, creo, de las dos, pero en este momento, donde ya venimos con muchos meses de desgaste, también necesitamos, sí, apelar al sentido común y a la responsabilidad. La responsabilidad no es algo que brota sin ningún esfuerzo, ¿no? La responsabilidad también es una construcción que tiene que ver con un montón de otras cuestiones, pero, bueno, me parece importante, sobre todo, que desde Salud Mental, que es un área que en este momento tiene mucha importancia, siempre la ha tenido, pero ahora se ha hecho aún más visible. Nosotros estamos trabajando mucho en este sentido, estamos acompañando a las familias o a las personas que tienen diagnóstico positivo, estamos haciendo el seguimiento telefónico de los contactos estrechos de los casos positivos, todos los días se comunican a las chicas del equipo para preguntarle a las personas cómo están, cómo se sienten, todo esto es un trabajo de hormiga, es un trabajo invisible, y es un trabajo que se hace y que se está haciendo, ¿no? Entonces también me parece importante cuidar al personal que tenemos, y parte de ese cuidado implica esto, ¿no? Como ser responsables en nuestras acciones. Mucha gente que no respeta porque en algunos casos dice que descree que este virus sea tan fuerte, ¿no? Que mata gente, hay vecinos que todavía no lo creen, y juegan al fútbol y se reúnen a tomar mates, reuniones sociales, haciendo exactamente todo lo que no hay que hacer, ¿no? Sí, por eso me parece que es importante esto, ¿no? Esto no es una cosa tan sencilla, el mundo está paralizado, por más que en algunos lugares haya mayores o menos limitaciones, la verdad es que esto ha impactado en todo el mundo, cada cual tiene derecho en el ámbito de lo personal a creer lo que quiera, ¿no? Así como hay gente de un credo religioso y gente de otra, digamos, en el ámbito de lo personal, yo no discuto lo que cada uno crea en el ámbito de lo personal. En el ámbito de lo social, las responsabilidades son colectivas. Entonces, yo puedo creer que el virus es un invento de no sé quién. Lo que tengo que hacer es cuando salgo de mi casa, ponerme el barbijo, el tapabocas, mantener la distancia social. Después al interior de mi casa puedo pensar lo que quiera, puedo creer que no existe, que existe. ¿Se entiende, Juan? En el ámbito de lo íntimo, una cosa es el espacio de la intimidad, el ámbito de nuestras casas, y otra cosa es el espacio de lo público. El espacio de lo público es de todos. Por lo cual, la responsabilidad de cuidarlo es de todos. Nuestro sistema de salud, el sistema de salud de nuestra comunidad, es un sistema de salud mixto, pero el único lugar que tenemos para recurrir en caso de necesidad y de un hospital, que es municipal al cual todos tenemos acceso. Entonces, digo, me parece que, y quiero aclarar algo, Juan, esto no es un problema de la gente joven, ¿eh? No es solo que los pibes, los adolescentes, se juntan y no respetan el aislamiento. No tiene que ver solo con la edad, ¿eh? Tiene que ver también con posiciones, no solo con la edad. Entonces, es importante esto, porque en este momento los equipos de salud estamos haciendo, de verdad, que un esfuerzo enorme. Y yo, por lo menos en lo personal, no espero ni nada. Nada en términos de reconocimiento, digo, esto uno lo hace porque es mi trabajo. Porque me gusta, porque me encanta hacerlo y porque es lo que debo hacer. No es que lo estoy haciendo, que se está haciendo esperando algo a cambio. Pero sí creemos importante, por lo menos dejar en clara cuál es nuestra posición. Y sobre todo hacer visible nuestro laburo, que es mucho, ¿no? Así que a mí me parece muy importante esa parte, Juan. Marilina, aquellos que descreen, que yo coincido con vos, cada uno tiene su punto de vista de lo que sea, de cualquiera, de cualquier tema, pero también hay que tener un poco de respeto, incluso por tus propios familiares. Porque vos podés descreer que no te puede pasar nada, pero eso no significa que te pase y que contagies a algún familiar querido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso, por eso, por eso, cuestionaba el concepto de la libertad individual en términos concretos, digamos. Si tu libertad va a ser que la persona que querés o que tenés al lado se enferme o la pongas en riesgo, bueno, digamos, es una libertad que no nos sirve en esos términos, ¿no? Y me parece que también esto, ¿no? De que es un buen momento para desplegar algo del sentido más colectivo, más social, ¿no? Más solidario, ¿no? La solidaridad en estos momentos tiene que ver justamente con esto que venimos hablando, ¿no? Con considerar al otro en tanto alguien que existe, que padece y que yo me haya enfermado, que no me haya enfermado, no significa que por ello tenga derecho a poner en riesgo, ¿no? La propia vida y mucho más si es alguien a quien quiero y a quien es alguien significativo para mí. ¿La parte económica también ha sido motivo de llamados hacia ustedes? En realidad lo que aparece es la preocupación porque las personas, sobre todo en los comienzos, insisto, donde era más restrictivo el aislamiento, aquellas personas que no podían trabajar y que por ende se complicaba solventar los gastos de la familia, de los hijos o lo que fuese, entonces como la sensación de angustia era doble, por un lado el encierro y por otro lado la dificultad económica. Por supuesto que esto es una realidad, no estamos inventando nada. Si uno no puede salir a trabajar, si uno no puede llevar el pan a su casa, digamos, no hay nada más, a ver, algo que atente más contra el bienestar de una persona de no poder salir a trabajar. De hecho, la cuestión del trabajo es una cuestión que tiene que ver casi con la estructura organizativa de una persona y de su familia, ¿no? El trabajo nos ordena, nos estructura, es la fuente de ingresos, es la fuente de relaciones, o sea, el trabajo es un montón de cosas. Entonces, impactan en el sujeto, impactan en la persona desde un lugar tanto si se tiene como si no se tiene, ¿no? Pero una de las cuestiones que aparecen ahí es que la imposibilidad de trabajar o la dificultad de salir a trabajar genera, ¿sí?, muchos, bueno, muchos síntomas, ¿no? La angustia, la ansiedad, la preocupación excesiva, ¿no? La situación de malestar propio y un malestar que se termina transformando en un malestar familiar. Entonces, de a poco entendemos, ¿sí?, que es importante como retomar algo de cierta normalidad, entre comillas, ¿no? Una normalidad que habrá que ver cómo se normaliza cuando esto pase, Juan, que la verdad es que tampoco sabemos. Me acuerdo cuando tuvimos los primeros encuentros que decíamos, bueno, si de algo estamos seguros es que esto va a pasar, ¿no?, en algún momento. Y seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Sí. Esto va a pasar en algún momento, no sabemos cuándo va a pasar. Y que entonces tenemos que apelar ahí también a, bueno, a cierta instancia de mayor paciencia y tolerancia, ¿no? Porque estamos seguros que va a pasar, pero no podemos precisar algo del orden temporal, ¿no? Y esto en general no nos cae tan bien, ¿no? No saber. ¿Ha aumentado la violencia familiar en todo este tiempo? Mira, nosotros estamos trabajando mucho, el equipo de salud mental recibe todos los oficios en los que hay situaciones de violencia, de violencia de género, de violencia intrafamiliar. La verdad es que nosotros tenemos mucho trabajo en ese sentido. Recibimos, sobre todo, de situaciones que ya están judicializadas. Sabés que la problemática de la violencia, una de las dificultades, Juan, que tiene es justamente que pueden pasar muchos años antes que esa problemática se haga visible. Entonces, cuando llegan al sistema de salud, en general es a través de una denuncia. La verdad es que nosotros estamos recibiendo oficios, no podría precisarte ahora la cantidad, pero estamos recibiendo un número considerable de oficios que nos remiten del juzgado por situaciones de violencia intrafamiliar o situaciones de violencia de género. Ya sabemos que cualquier situación de malestar social dispara, aumenta, este tipo de conflictiva, ¿no? Digamos, cualquier situación de malestar social, esto que estamos diciendo, dificultad de trabajar, de tener el dinero para llevar a casa, etcétera, etcétera, todas estas situaciones son como un caldo de cultivo que hacen que las situaciones de violencia, tal vez se disparen. Por supuesto que el trabajo y el abordaje de la violencia es un trabajo muy arduo, que requiere de mucho esfuerzo por parte de la persona, de la persona violentada, de la persona que ha recibido violencia. Es un trabajo difícil, pero no es un trabajo imposible. Tenemos muchas consultas, Juan, al interior del equipo, muchas relacionadas con conflictivas de violencia, consumo problemático, bueno, situaciones de urgencias de vida. Hay mucho trabajo, ¿no? Digamos, esto es importante también señalar que no tiene que ver solamente con la situación de la pandemia, sino mucho trabajo en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, se requiere en este momento de un trabajo articulado, de un trabajo en equipo, de un trabajo con el resto de las áreas, ¿sí? Del municipio, trabajando de forma mancomunada. Porque siempre la realidad es tan compleja, Juan, que si no lo pensamos de esa forma, siempre estamos como un paso atrás, ¿no? Así que, bueno, estamos en ese camino. Son muchos los profesionales que integran el equipo de salud mental, más allá que te vemos a vos, a la doctora Laura Lamela, pero son varios, ¿no? Sí, nosotros en este momento, y de paso aprovecho a mencionar al resto del equipo, algunas de ellas están con licencia por maternidad, pero bueno, el resto del equipo está conformado, sí, por la doctora Lamela, Verónica Toso, que es psicóloga, Ana de Bernardi, Clara Ujier, Guadalupe Albornoz, Carla Medina, Janina Otero, bueno, Victoria Cico, que está en este momento de licencia, y Melisa Pereira, que también está de licencia por futura maternidad. Pero sí, somos un equipo, bueno, que trabajamos, que estamos haciendo ahora, poniéndole el cuerpo junto con el resto, ¿no? Del equipo de salud, por supuesto que no estamos nosotras solas, ¿no? ¿Están agotadas? Sí, estamos cansadas, Juan, no agotadas todavía, ¿no? Hay resto, hay resto, y tenemos esta cuestión de cuidarnos entre nosotras, entonces cuando alguna está como llegando al agotamiento, ahí sale otra que tiene un poco más de resto para poner el cuerpo, porque me parece que esa es la forma, ¿no? Hay otra forma de trabajar si no es así, por lo menos yo no consigo otra forma. Me resultaría impensado a esta altura, ¿no? Como volver a una lógica de trabajo sin mis compañeras, ¿no? No me interesa, ¿no? Como si me ofrecen, no sé, un montón de plata y me dicen, andate sola a trabajar, no voy. No es lo mío, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, me gusta mucho formar lazos con mis compañeras, tener nuestras reuniones, ¿no? Como pensar las intervenciones, discutir lo que tengamos que discutir, ¿no? Me parece que esa es la forma de trabajar. Y sí, estamos cansadas, pero enteras, Juan. Cansadas, pero enteras. 44-27-54, que la señora lo memorice ante cualquier necesidad, sabe que un WhatsApp o un llamadito de teléfono, ahí van a estar ustedes, ¿no? Ahí vamos a estar y yo, a las personas que necesiten algún tipo de atención o de consulta o lo que necesiten, se pueden acercar al centro, a la cumparcita. Los días de admisiones son los martes, a partir de las 10 de la mañana, pueden hacer ahí, se anotan y hacen la primera consulta. Después evaluamos con el equipo la situación y cuál sería la estrategia seguir de acuerdo a la situación planteada. Y luego damos una respuesta. Por supuesto que en el medio de todo eso hay errores, hay equivocaciones, ¿no? Digamos, con todo lo que implica este trabajo con esta premura. Pero estamos ahí y si no estoy yo, cualquiera de las integrantes del equipo puede dar una respuesta tranquilamente, porque esa es la idea, ¿no? Que cualquiera de las que estemos ahí va a poder recibir, ¿no? Cualquier demanda que se presente por parte de la población, Juan. Marilina, has sido muy amable como siempre, la verdad, excelente. Sé del trabajo de ustedes, que están trabajando muchísimo, y aquí el dinero es lo de menos, porque si bien todos necesitamos dinero para vivir, ustedes le están poniendo el corazón y el alma a este trabajo. Y cuando digo ustedes me refiero a todo el equipo, ¿no? A profesionales, a no profesionales, a la señora que limpia el piso, como al médico que hace los hisopados, ¿no? Sí, totalmente. Y eso no es una postura en términos de decir, ahí queda lindo decirlo, ¿no? Porque la verdad es que no me interesa decir cosas que queden lindas. La verdad es que en este momento estamos trabajando de esta forma, y eso, más allá del casancio, más allá de, bueno, de las cosas que pasan, y de los, qué sé yo, de las situaciones, es así. Entonces, yo te agradezco, Juan, también por permitir que hagamos visible nuestro laburo. Esto también tiene que ver con una idea sobre la salud mental, que siempre ha sido un poco relegada. Y me parece que es importante ponerla en el tapete, que estemos ahí como un actor más discutiendo y pensando los destinos de la salud pública. Así que, bueno, yo te agradezco mucho la posibilidad y quedo a tu disposición para, bueno, para otro encuentro, para seguir contando las novedades. Lo mismo digo. Muchas gracias, Marilina. Gracias, Juan, y perdón por la interrupción que quedó ahí como un pachecito, que, bueno, ya lo resolveremos para la próxima. Todo tiene edición, quedate tranquilo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo. Chau, hasta luego. Chau.